Yo se baila, yo se baila zanga, no, yo se baila zanga no, baila guinalo, baila ganka ¿Anoche mi no podrú, me sabiendo que boton siente, ahí fue por toda misa, me da guarda ¿A qué hombre que me digraba? ¿Qué te voy a cantar? ¿Qué te voy a cantar? ¿Qué te voy a cantar? ¿Ey? ¿Tanto me dice? ¿Anoche mi no podrú, me sabiendo que boton siente? ¿Papó? ¿Así que me dice? ¿Así que me dice? ¿Así que me dice? ¿Qué te voy a cantar?